Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Resumen Cibao con las principales informaciones del norte de la República Dominicana. Y a continuación le actualizamos con los titulares. Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Moca declarará dos días de duelo municipal por el fallecimiento del periodista y catedrático universitario Adriano Miguel Tejada. Gran pesar y consternación ha causado la muerte de una pareja en Pekín, Santiago. La Policía Nacional apresa a un haitiano por abuso sexual contra una niña de cuatro años. En San Francisco de Macorís, la Policía Nacional apresa a un joven acusado de herir de bala a su compañera sentimental. Que una prensa cínica, mercenaria o demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Y con el mal uso que se está dando a los medios de comunicación y la compra de conciencia, estamos contribuyendo a crear las condiciones para un pueblo cínico, mercenario y demagógico. El Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Moca declarará dos días de duelo municipal por el lamentable fallecimiento del periodista y catedrático universitario Adriano Miguel Tejada. El Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Moca declarará dos días de duelo municipal por el lamentable fallecimiento del periodista e historiador Adriano Miguel Tejada. Así lo informó el alcalde del Municipio de Moca, Miguel Guarucuya Cabral. La muerte de nuestro amigo y periodista de connotación nacional Adriano Miguel Tejada Escobosa en luta a Moca y a la República Dominicana. Y desde Moca, como alcalde municipal, queremos transmitir nuestras condolencias más profundas a toda la familia de tan insigne mocano. A la vez de reconocer esas virtudes y esas condiciones excepcionales que mostró Adriano Miguel Tejada siempre en su vida a favor de Moca, a favor de la historia de la República Dominicana como historiador, como académico, como profesional del derecho acabado. De manera que nuestra municipalidad está de luto y así lo expresará con una resolución de declaratoria de duelo de dos días de duelo municipal a partir del día de mañana. Mañana jueves y viernes serán dos días de duelo municipal en Moca. El destacado catedrático universitario nació en esta residencia ubicada en la calle Colón del municipio de Moca el 2 de diciembre del 1948. Justamente hoy cumpliría la edad de 72 años. La muerte de Adriano Miguel Tejada ha causado gran pesar entre distintos sectores representativos de esta población y del país. Gran pesar y consternación causó la muerte de una joven en el sector Pekín, al sur de la ciudad de Santiago. La joven pareja compuesta por Yasmín Lugo Payero y José Almonte visitaban la iglesia testigos de Jehová, por lo que el lamentable suceso sorprendió a sus vecinos del sector Pekín, al sur de Santiago. Porque cuando uno conoce a una persona así como la conocimos nosotros y pasan cosas así, es inimitable. No sé por qué pasó. De verdad le puedo decir que no sé por qué pasó. Lo único que hacían era que leían la Biblia porque yo era testigo de Jehová. Leían la Biblia junto, todo lo hacían junto. O sea, para donde quiera que salían era de mano cogida. Le digo que eso me ha dado tan duro. Que veo toda esa gente y me dijeron que mataron a un aislado. No supe nada. Qué triste este caso. Dos jóvenes. Dos jóvenes, dos jovencitos preciosos. Luego de que José Almonte asesinara a su pareja sentimental en la habitación de su vivienda, corrió a su pueblo natal Santiago Rodríguez y allí fue encontrado colgado de un árbol. A mí lo que me dijeron fue que ese muchacho había aparecido muerto por allá, por Santiago Rodríguez. Entonces yo le pregunté a mí dónde estaba. Entonces pensábamos como que ella estaba para allá también. Y después fue que nos dimos cuenta que estaba en la casa. Entonces fueron todo el mundo, la vieron por una pesciada y vieron que ella estaba en la cama acostada con una toalla, no sé con qué era. Porque yo no estaba. Y nada, y se procedió a buscar a la policía y la gente que podían abrir la puerta y la vieron. José y Yasmín vivían en esta residencia y al decir de los vecinos, era una pareja ejemplar. Era una vida excelente, una muchacha bondadosa, alegre, divertida con todo el mundo. O sea, nada, a todo el mundo lo saludaba con amor y todo. Una muchacha presta para todo, para ayudar a la que necesitaba y toda esa cosa. Los cuerpos mortales fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencia Forense del Cementerio del Ingenio, Distrito Municipal Santiago Oeste. En otro hecho de sangre, la Policía Nacional en San Francisco de Macorís apresó a un hombre acusado de herir de bala a su compañera sentimental. La Policía Nacional informó el apresamiento de un joven que habría herido de bala a su pareja sentimental en San Francisco de Macorís. Se trata del nombrado Fran Félix Brito Marte, conocido como Cariñito, de 24 años de edad, residente en la comunidad Mata Larga de la provincia de Duarte. El informe policial establece que Brito realizó un disparo en el pavimento, el que impactó a su compañera Ana Camila Ortiz. El informe del caso indica que Brito Marte, alia Cuninho, fue apresado por nuestros agentes mediante una orden de arresto en su contra, acusado como presunto autor de la herida de bala que presenta la nombrada Ana Camila Ortiz, quien es pareja del detenido. Mientras que estos se encontraban pendientes o vegetales en un camión propiedad del detenido, en el paraje La Bajada de esta ciudad, originándose una discusión entre estos por motivos pasionales, donde Fran Félix jaló una pistola que portaba y le realizara un disparo, el cual impactó en el pavimento y posteriormente alcanzara a la lesionada, ocasionándole la herida que presenta. El agricultor Miguel Tatis denunció que tres sicarios intentaron contra su vida en su residencia ubicada en la comunidad Pretile, La Llagua, Nisibón de la provincia de Valverde. Tatis informó que los sicarios se apersonaron a su residencia con la intención de cobrar un dinero que alegadamente no debe. Bueno, aquí llegaron tres personas como a las ocho de la noche. Yo estaba sentado y vinieron a cobrar un dinero si yo le veía. Vinieron a las ocho de la noche y yo les pregunto a través de quién ellos llegaron aquí. Y me dicen que a través de un señor que le llaman Dani Peralta, que tengo en el avión. ¿Qué tiene que ver usted con Dani Peralta? Dani Peralta hacen como 12 o 13 años que trabajó una tierrita beneficio conmigo. Se pedió, la última cosechita que hicimos, se pedió el dinerito y él no quiso seguir trabajando. Me dijo que yo no iba a seguir más y yo como el terreno es mío, yo lo recibo. Yo recibí el terreno y yo recibí el terreno y no, él no quiso seguir más hace como 12 o 13 años. Bueno, yo pensé que ya ahí trabajó un terreno de beneficio que no le debía a él. La información fue servida por Ramón Torres desde la provincia de Valverde. Ramón Torres desde la provincia de Valverde.